El caso de Interjet, bueno, hoy perdió a uno de sus principales inversionistas, al señor Carlos Cabal, Carlos Cabal Peniche de Grupo Cabal, informó que se retira de la línea aérea a la que ofreció apenas en julio inyectar 150 millones de dólares, esto junto con el empresario Alejandro del Valle. En un muy breve comunicado en el que no ofrece motivos ni explicaciones, Grupo Cabal expresó su deseo de que esta salida ayude a impulsar a la empresa. ¿Qué respondió Interjet? Dijeron en otro comunicado que la salida de Cabal Peniche no afectará los proyectos de capitalización de la aerolínea y que Alejandro del Valle, Miguel Alemán Magnani y Miguel Alemán Velasco seguirán como socios de la aerolínea y van a hacer frente a sus compromisos con las autoridades y los acreedores por eso. Pero bueno, esos compromisos no se han cumplido. Hace una semana la empresa ofreció el pago de una de las cuatro quincenas atrasadas para sus casi 5 mil trabajadores, pero hasta hoy no les habían depositado nada. Por cierto, el SAT aseguró que si Interjet no le está pagando a sus empleados es porque no tiene dinero. Rechazó que hayan intervenido la caja o inmovilizado bienes de la aerolínea para cobrarse los impuestos que le deben al gobierno federal. Bueno, y mientras se concreta la tan prometida inyección de dinero, los trabajadores continúan atendiendo las llegadas y salidas de los únicos cuatro aviones de Interjet que operan en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Esta es la imagen. Un solo mostrador trabajando, siete empleados de tráfico atendiendo a 90 pasajeros y mantas como esta que veíamos donde explican que a pesar de que la línea aérea no les ha pagado van a continuar con las operaciones.